Bueno, bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escucháis y nos estáis viendo desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente, DevAcademy, it-latino.net, it-spain. En este caso seguimos con la serie de Bitcoin. Ya veis ahí al speaker de hoy, a Íñigo Moreno, Molero, perdón, Íñigo Molero. Ya sabéis que los webinars se graban y a continuación nos enviaremos la grabación. Íñigo Molero, ya habéis leído un poquito sobre él, seguro, en el LinkedIn de TecnoWebinars. Es coautor del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet y además es un, lo pone ahí en su LinkedIn, es un blockchain evangelist. ¿No, Íñigo? Sí, nada, un apasionado. Desde luego de la tecnología y sus posibilidades, sí. Exacto. Bueno, y ahora estás en Cuenca porque has dado alguna charla en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, nada, y nada, muy bien. Hablando de los que más nos gusta, que es de Bitcoin y blockchain y muy agradable. Fantástico. Pues oye, después de que hable Íñigo haremos un turno de preguntas. Podréis participar, ya os diré cómo, vía micrófono o por el chat. Desde ya podéis participar en el chat y trasladaremos las preguntas a Íñigo. Pues todo tuyo, Íñigo. Te estamos viendo y te estamos escuchando, así que adelante. Venga, pues nada, muchas gracias. Y nada, muchas gracias a los que estéis por ahí. Bueno, pues vamos a charlar hoy un poco de Bitcoin, el origen de Bitcoin, la filosofía y la propuesta. He hecho un pequeño guión también porque yo creo que una cosa muy importante, que a veces obviamos, ¿no? Pero que me parece lo más fundamental de la tecnología blockchain y de Bitcoin es lo que nos propone en torno a la descentralización. Que creo que es un cambio de paradigma bestial, ¿no? Lo que acontece ante nosotros y que a veces a lo mejor no somos conscientes de las posibilidades que tiene, ¿no? Que lo estamos intuyendo y estamos desarrollando y hablaremos también de descentralización y por supuesto de la tecnología blockchain, que es, que propone, de dónde viene y sobre todo Bitcoin, que ha sido el primer modelo de uso y con Bitcoin es con el que empezó todo. Así que nada, espero que lo disfrutéis y al acabar, pues si tenéis algunas preguntas, pues las contestamos. Bueno, pues descentralizando la confianza. A mí me gusta mucho a veces cuando hablo de estas cosas poner la fotografía de un péndulo, ¿no? Si nos imaginamos un péndulo y vemos los dos extremos, uno es el extremo de la centralización y otro es el extremo de la descentralización, vemos que este péndulo, pues a lo largo de la historia ha ido yendo de una situación a otra constantemente, ¿no? Y lo podemos ver en muy distintas situaciones e incluso en las industrias económicas. Pues, por ejemplo, no lo sé, en el conocimiento. Pues si nos ponemos en la media, el conocimiento estaba absolutamente centralizado, ¿no? Y el acceso al conocimiento estaba muy restringido en los monasterios, en los castillos de los señores feudales. Ese péndulo que está absolutamente centralizado, pues con el descubrimiento, ¿verdad?, de la imprenta por Gutenberg en Europa, pasó a estar más descentralizado y, si nos fijamos a día de hoy, está absolutamente descentralizado con Internet, ¿no? Con la aparición del Internet y lo que las posibilidades que nos ha dado de acceder todos a la información de forma global. Pues, por ejemplo, también podemos verlo en el poder. Si nos fijamos en la Francia absolutista de Luis XIV y su frase «El Estado soy yo», vemos que el poder estaba absolutamente concentrado, centralizado en la persona del monarca, ¿no? Y que, posteriormente, con la revolución, si lo llevamos al día de hoy, pues el poder en las sociedades occidentales sí que ha variado, ¿no? Ese péndulo de un Estado centralizado en la figura del monarca a otro más descentralizado en los estados democráticos y sociales de derecho, en las monarquías parlamentarias, con separación de poderes. O en las industrias, ¿no? Veremos un poquito más adelante. La industria musical creo que también es un paradigma, ¿no? De cómo este péndulo va a dar centralización, descentralización, centralización constantemente. Y creo que blockchain, eso es lo que nos propone, que es algo bestial, ¿no? Si nos fijamos otra vez en la figura del péndulo, la confianza que hemos desarrollado siempre, ¿no? Para las relaciones con terceros, que siempre necesitábamos de entes centrales, para que fueran ese tipo de mediadores, para relacionarnos entre personas que no conocemos, o sea, está muy centralizado, creo que blockchain lo que nos da es algo absolutamente brutal y disruptivo. Y es que por primera vez, ese péndulo va a pasar del extremo de la confianza, del extremo centralizado de la confianza, a otro absolutamente descentralizado de la confianza. Es decir, que creo que lo más bestial de la tecnología blockchain es que ahora la confianza la vamos a depositar todos nosotros en algo tan aséptico como es las matemáticas y la criptografía, en que vamos a poder prescindir de esos entes centrales o intermediarios para relacionarnos o comerciar entre nosotros. Si estáis interesados, os daré también, yo creo que hay una literatura apasionante en torno a lo que es la descentralización. A mí me gusta este señor que veis, es Dijuk, que es el fundador de Visa. Él tiene un libro, su autobiografía, que, vamos, es muy recomendable. El nacimiento de la era caórdica, Juan Frommini, en su versión original. Caórdica es un juego de palabras entre caos y orden, entre lo ordenado y lo caótico. Y él es un defensor, es uno de los gurús de la descentralización. Y si lo nombramos, es porque evidentemente es alguien que ha tenido éxito. Visa, él es el fundador de Visa, es una empresa de notable éxito, indudablemente. Y lo ha sido porque dijo que aplicó principios de la descentralización. Es decir, si pensamos qué es lo que hace Visa, Visa en sí mismo no crea dinero. Todos podemos tener una tarjeta Visa en nuestra cartera. Y Visa lo que es, es una gran red de comunicación que pone en común a distintos actores. Por un lado a los bancos y por otro lado a los usuarios de esos bancos para que puedan mover el dinero. Y lo hace de una forma en la que Visa opera en beneficio de toda la red, no en beneficio de un banco en concreto. Y también da la seguridad de que Visa se compromete a que si un banco, por ejemplo, no hace un pago, pues Visa lo respalda. ¿Qué decir con esto? Que con algunos principios de la descentralización que D-Hook aplicó, vemos que fundó una empresa de notable éxito como es Visa. Y si lo ponemos también como ejemplo, es porque en 2015, la biografía de D-Hook es del año 2000. En el año 2015 se llamó mucho la atención porque él fue asesor de SAPO, una empresa argentina relacionada con Bitcoin. Y entonces se generó un poco de curiosidad y controversia. Es decir, oye, ¿cómo te metes tú en esto de Bitcoin que puede ser una amenaza para Visa, que es tu niña bonita? Y D-Hook poco menos que decía que le daba un poco igual. O sea, que él como apasionado a la descentralización, Bitcoin era, creo que lo calificó como una revolución cultural. Es decir, que si él hubiera descubierto Bitcoin antes de escribir su biografía, hubiera cambiado un poco. D-Hook venía a decir básicamente que desde la revolución industrial estamos muy acostumbrados a funcionar de forma muy centralizada y de forma jerárquica. Y que se nos ha ido de las manos en el sentido de que esas estructuras tan jerárquicas en muchas ocasiones ahogan la creatividad de las bases. Y que la descentralización, que si nos fijamos es un modelo que lo replica la naturaleza en ocasiones de forma maravillosa, pues no hemos sabido verlo o no hemos sabido aplicarlo porque estabas muy centrado en esas figuras tan centralizadas. Y él decía un poco eso, ¿no? O sea, que Bitcoin era un avance cultural y, joder, que lo diga D-Hook, pues tiene, pues por eso lo citamos. Un libro muy recomendable. Os voy a recomendar otros dos. Son libros, mira, que los descubrí gracias a mi buen amigo Alex Reusak, que es el nuevo coordinador de Blockchain España. Y es lo que tiene un poco la comunidad, ¿no? Cómo nos intercambiamos libros, o este me parece interesante. Y son dos libros muy buenos, ¿no? Que hablan también de la descentralización, ¿no? En las distintas industrias, con Maido Estepén duro pelando de un sitio a otro. Y os voy a enumerar cinco pilares de la descentralización, que creo y lo veremos a lo largo del webinar, que están muy bien reflejados en lo que ha sido el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Que es esa moneda descentralizada, como lo decía Satoshi Nakamoto. Si lo vemos, pues bueno, necesitamos una estructura persistente. La podemos ver un poco. Andaremos en esto a lo largo de la charla, ¿no? En esos movimientos del hacktivismo, de los cyberpunks, ¿no? De los amantes de la criptografía, que ya existían, ya estaban organizados, ¿no? La figura del catalizador, que es ese Satoshi Nakamoto, esa figura anónima que nadie sabe quién es y que indudablemente cumple con las funciones del catalizador. Dicen también que un poco el éxito de las organizaciones descentralizadas es que el catalizador sea el que ponga la fiesta en marcha, por así decirlo, y que en un momento dado desaparezca y que su obra, su creación, coja vida, ¿no? Y siga desarrollándose sin la necesidad o el padrinaje del catalizador, ¿no? En eso, Bitcoin también es hasta perfecto, ¿no? Por así decirlo. Sabemos que en un momento dado, Satoshi Nakamoto desaparece del proyecto, se despide, se lo deja a Kevin Anderson en un momento dado y nadie ha vuelto a saber nada más de él, ¿no? Nos hizo el regalazo de Bitcoin y se fue. Bueno, los círculos, disculpadme, es un poco ese capital humano que se dispone, ¿no? De la comunidad. Bueno, también es cierto que los círculos en su momento tenían que estar muy organizados geográficamente, pero con Internet, pues, ha posibilitado también que los círculos tengan, pues, estén desperdigados a lo largo de todo el mundo y nos podamos conectar por Internet, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, pues, mira, es un ejemplo de ello. La ideología también, ¿no? Tener todos claro qué es lo que se quiere hacer, compartir unas mismas causas, unas que nos cohesionen a todos, que queramos trabajar por una finalidad y la figura de la Dalit, que en cierta forma son esos que son más vendedores que organizadores, ¿no? Eso es que también se desarrolla muy bien en organizaciones descentralizadas y que impulsan también de alguna forma, pues, el proyecto, ¿no? Que inició el catalizador. Bueno, ahí os dejo un par de libros, ¿sabes? Y el de antes de Dijud, que creo que son interesantes si queréis andar en este tipo de cosas, ¿no? Que creo que el concepto de descentralización es fascinante y casi es lo que más me atrae del mundo de Bitcoin y Blockchain, ¿no? La posibilidad que tenemos de prescindir de esos intermediarios que no aporten o de entes centrales y que nosotros podamos confiar ahora o depositar nuestra confianza en algo tan escéptico como las matemáticas y la criptografía. A Blockchain también se le ha llamado un poco, pues, por eso mismo, ¿no? La teoría de... Uy, la teoría. La tecnología de la confianza. Y creo que es un cambio de paradigma mental. O sea, a veces cuesta mucho verlo, ¿no? Cuesta mucho ver qué es lo que nos propone porque no estamos nada habituados a este tipo de estructuras descentralizadas. Pero os decía yo antes, ¿no? Que la descentralización la aplica a la naturaleza con notable éxito en muchas ocasiones. A partir de los años 60, cuando se empezó a estudiar un poco cómo funcionaba el cerebro, pues, se llevaron los científicos una sorpresa, ¿no? La idea preconcebida, por así decirlo, a grandes rasgos, era que en nuestras neuronas o cada una de ellas almacenaba un recuerdo, ¿no? Y que si, oye, perdíamos esa neurona o se moría, pues, perdíamos ese recuerdo. Pero no funciona así. Es decir, todos los recuerdos están almacenados en esa red neuronal que está conectada, ¿no? Y el cerebro es lo que se ha calificado, pues, la máquina más perfecta o más compleja del universo y tiene esa función. Trabaja de forma descentralizada, ¿no? O sea, que para que veamos lo que os decía, ¿no? Que a veces la descentralización, evidentemente, no la vas a poder aplicar a todos, pero cuando tiene sentido, tiene mucho sentido, ¿no? Y en la naturaleza hay ejemplos, y en la industria, ¿sabes? Y como hemos visto antes, donde se puede aplicar. Pues, básicamente, ¿qué es lo que nos propone? Que no necesitamos confiar en terceras personas, en esos entes centralizados. La tecnología blockchain es extremadamente segura y privada gracias a la tecnología. Nos puede proporcionar unas relaciones, un comercio instantáneo y global, fácil de usar y prácticamente gratuito. Y una cosa que creo que es muy importante, que está a disposición de todas las personas. Esta foto, que veis, me parece que es muy significativa. Esto, bueno, me dijeron, no lo sé con certeza, pero creo que es un pastor en Somalia, que veis que está con sus cabras y tal y dispone de un teléfono móvil, ¿no? Ha llamado mucho la atención, como en los países más menos desarrollados, el impacto que ha tenido, o la penetración tan bestial que han tenido los smartphones, ¿no? Los dispositivos móviles. Es decir, que a diferencia de los países más desarrollados o del primer mundo, ¿no? Que hemos ido dando esos pasitos. Os acordáis cuando teníamos esos teléfonos móviles, los SMS y luego hemos ido pasando a los smartphones. Pues todas estas personas ya tienen sus smartphones, ¿no? Ya van a poder estar al mismo nivel. Y eso es lo que se ha podido llamar también que estamos en una transformación radical a nivel global, ¿no? Y que estamos ante una sociedad 3.0. Es decir, que todas estas personas van a poder estar en la misma línea que nosotros, con tener solo esa conexión a Internet, ¿no? Y que puedan desarrollar sus buenas ideas o puedan relacionarse con todos nosotros de la misma forma que lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, que no van a tener ese gap tecnológico de lo que han sufrido. Y ahora os voy a contar una historia que creo que es fundamental o por lo menos muy interesante, ¿no? Para saber un poco de dónde surge Bitcoin y por qué surge. Yo creo que son de las cosas más interesantes y más importantes porque a veces yo hago mucho hincapié cuando hablo de Bitcoin en este tipo de cosas porque a veces pienso sobre todo en los que vienen ahora a conocer esta tecnología y no conocen los orígenes o de dónde viene todo esto porque creo honestamente que se pierden más de la mitad de la película, ¿no? Y que ha habido ahora un hype en estos últimos años de las criptomonedas y el precio y tal. Pero te has perdido de dónde veníamos, ¿no? Y un poco lo que significaba estos movimientos en sus orígenes. Y si los conoces realmente, pues a lo mejor sí que puedes tener otra perspectiva y sacarle mucho más rendimiento a las propuestas que se están haciendo. Lo que veis a la izquierda es la máquina enigma alemana. Y lo que veis a la derecha es el último, bueno, es el Colossus, ¿no? Esto es una historia que nos, vamos, nos enteramos a mediados de los años 70, cuando se empezó a desclasificar en el Reino Unido, pues cosas de altos secretos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. La máquina enigma la utilizaban los animales, los alemanes, para encriptar sus comunicaciones. Y en Bletchy Park, una localidad al norte de Londres, un grupo de matemáticos y criptógrafos liderados por Alan Turing, lograron desencriptar el código enigma alemano. Bueno, también, en honor a la verdad, pobres, hay que mencionar a los polacos, que pocas veces se les tiene en cuenta, pero fueron ellos los primeros que consiguieron los prototipos de la máquina enigma y tras la invasión alemana, pues se la llevaron al Reino Unido, incluso habían prototipado, pues lo que era el antecesor a Colossus, la máquina de Turing y tal. Pero lo que quiero decir es que se dice, ¿no?, que probablemente poder ser acceder, ¿no?, a las comunicaciones de los alemanes si no fue definitivo, para ganar la Segunda Guerra Mundial, sí que pudo acortarla con tienda dos o tres años. Imaginaros la ventaja competitiva tan bestial en una guerra, si al mismo tiempo que tu enemigo está dando instrucciones a sus soldados, tú puedes saber qué es lo que está diciendo, ¿no? Si el enemigo va a mandar aquí tropas, pues tú los haces de antemano y pones más o las quitas o lo que sea. Y entonces, ahí los Estados Unidos hicieron algo parecido con los japoneses en la Guerra del Pacífico. Los japoneses también tenían un código púrpura y, vamos, lograron romperlo los Estados Unidos. Y entonces se dieron cuenta, los aliados, de la importancia que era la criptografía. De hecho, que les podía haber hecho ganar una guerra mundial, ¿no? Y a partir de ahí se creó, en 1952, la NSA, que fíjate si ya entonces era una agencia tan secreta y hermética que no se tuvo primer conocimientos de ella. Las primeras publicaciones o tal son en torno a cinco años después, en el 57. Y la misión de la NSA era doble. Por un lado, encriptar y asegurar las comunicaciones de Estados Unidos y sus aliados. Y por otro, pues tratar de monotorizar y desencriptar, pues, en ese momento, pues las conexiones del bloque soviético y de los enemigos, ¿no? Sabiendo que había sido la criptografía, pues, un hecho fundamental para ganar la guerra y que podía hacerlo en el futuro. Pero, por otro lado, eso, que era algo de cuestión de Estado, vamos a ver, y pongo otra vez ahí la foto del péndulo, cómo en 40 años la criptografía, que era una cuestión de Estado, y veremos ahora algunas cosas, y estaba muy centralizada exclusivamente en los Estados, y solo al alcance de los Estados, frente a ellos tenías un grupo de personas, unos visionarios que se dieron cuenta que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la privacidad nuestra como ciudadanos iba a estar muy comprometida, ¿no? Con los e-mails o con la llegada de los teléfonos móviles, podíamos ser perfectamente susceptibles de ser escuchados por el Estado o por terceros, ¿no? Y pensaban también que la criptografía debía ser una cuestión personal y que todas las personas tendríamos que tener derecho, ¿no? A una información, lo pongo ahí, libertad, privacidad y un dinero anónimo en un mundo cada vez más digitalizado. Y ahora os voy a contar un poco la historia de estos primeros protagonistas, gente que en sí mismo no tiene nada que ver con el nacimiento de Bitcoin, pero probablemente sin sus descubrimientos o sin sus aportaciones, Bitcoin no hubiera sido posible. Y todo esto es en un recorrido de 40 años. Pues los primeros personajes que tenemos que conocer o hacer mención o reconocer indudablemente su mérito son los que veis en blanco y negro, que son Witsi Dissi y Martin Hellman. Hellman, que es el rubio, el pelo largo, era un apasionado de la criptografía y desde pequeñito, ¿no? Y entonces él, nada, empezó a hacer una búsqueda a lo largo de todo Estados Unidos para buscar libros de criptografía. Y encontró un libro publicado por David Kahn, Code Breakers, en el 67. Y, pero era muy complicado, ¿no? Fijaros además las cosas que os decía, ¿no? La importancia que para los estados le dieron a la criptografía que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial hubo cierto relajamiento y muchos de los que habían participado en descodificar el código púrpura japonés escribieron artículos y libros diciendo cómo y el gobierno de Estados Unidos a posteriori calificó esos libros como secreto de Estado. Es decir, que si tú lo habías comprado tenías que devolverlo, ¿no? O estar sujeto a multas o lo que fuera. O sea, pues Diffy y Hellman coinciden gracias a Kahn, ¿no? Que le dice a Diffy, Diffy se dio una vuelta por todos Estados Unidos buscando libros y se entrevista con Kahn, ¿no? Y este le dice que en Stanford hay alguien pues de un perfil parecido al suyo que era Martin Hellman, total. Que van allí, empiezan y entre los dos empiezan a desarrollar y gracias a ellos tenemos hoy lo que es el concepto de criptografía de clave pública, ¿no? Que es lo que nos da la opción de las firmas digitales. Hasta entonces la criptografía era simétrica o aconvencional. Es decir, nosotros teníamos una única clave que te servía para encriptar un mensaje y al mismo tiempo desencriptarlo. Pero ¿qué ocurre? Que eso puede servir en estamentos muy jerarquizados, ¿no? Pero si tenemos que pasar información por canales inseguros y tenemos que dar la otra parte, la clave, para que lo desencripte somos susceptibles de que un tercero pues coja la clave y lo pueda desencriptar. Y estos diseñaron lo que utilizamos hoy en Bitcoin, ¿no? La clave pública donde tú puedes enviar las transacciones y la clave privada asociada a esa clave pública para poder enviar esas transacciones que te han llegado y el concepto de firmas digitales. Y también fundamental, lo pongo aquí, Ralph Merkel que también lo utilizamos en Bitcoin, los árboles de Merkel. Y lo pongo además por una cosa que me parece muy interesante. Yo creo que a veces no ser experto en algo es una ventaja para aprender. En Merkel, un apasionado de las matemáticas, un amante de la ciencia, en su último año de universidad pues estaba interesado por la computación, por los ordenadores, ¿no? Y su profesor lo expuso como un trabajo de fin de curso para desarrollar un sistema criptográfico. Y Merkel diseñó algo parecido, lo conocido como los puzzles de Merkel. O sea, en la idea de Merkel era, pues imaginaros, ¿no? Tenemos el puzzle de Merkel, 100.000 piezas, cada una con un código, enumeramos las 100.000 piezas, las pasamos por el canal inseguro a la otra persona. La otra persona coge una de esas 100.000 piezas y nos dice la 8.814. Vale, pues ya sabemos qué es la 8.814, sabemos los dos cuál es la clave. Y el que haya cogido esto, aunque haya cogido las 100.000, tendría que ir una por una para saber cuál es la 8.814. Era interesante, un concepto absolutamente disruptivo, ¿no? En ese momento porque la heterodoxia de la criptografía, la ortodoxia de la criptografía, te decía que era una barbaridad, ¿no? Eso de mostrar una clave pública. Y de hecho es gracioso la anécdota. Corre por ahí de que el profesor le dijo a Merkel que, madre mía, ¿no? Que se dedicara a otra cosa. Cuando, fijaros, era muy original lo que proponía, ¿no? Y era un poco en la línea de Diff y Hellman. De hecho, Merkel, sabiendo lo que habían publicado o en lo que trabajaban Diff y Hellman, fue hablar con ellos. O sea que a los tres les podemos un poco considerar, ¿no? Las criptografías. Y luego, un año después, ocurre que Diff y Hellman habían publicado, ¿no? Pues eso, la criptografía de clave pública, ¿cómo podía ser? Y tenemos en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a estas tres personas que veis. A Ron Rivers, a Adi Samir y Leonard Adelman, ¿no? Que eran matemáticos puros, pero que tenían un poco la intención de aplicar las matemáticas en cosas que fueran útiles. Y descubrieron, ¿no? El trabajo de Diff y Hellman y dijeron, joder, ¿y podríamos utilizar las matemáticas para dar un desarrollo a lo que han propuesto estos de clave pública y privada? De tal que a ellos les debemos también el algoritmo RSA, ¿no? Para la generación de claves, cifrado y descifrado. Básicamente, la factorización de números primos y funciones unidireccionales, ¿no? O sea, cosas que luego se han ido incorporando y mejorando. Pero a estos tres señores se lo debemos. Ellos, para probar que tenía sentido, en una revista americana de ciencia, publicaron, vamos, una frase encriptada, ¿no? Y ofrecieron en el 77, exacto, una recompensa de 100 dólares si alguien era capaz de desencriptarlo. Dijo, oye, pues si alguien no desencripta es que no es tan buena como pensamos. Y luego una curiosidad histórica que no me remeo, o sea, que quiero compartir con vosotros también porque incide mucho en lo que os decía antes del péndulo, ¿no? En centralización y descentralización. Y como decía, dijo, pues a veces estamentos muy jerárquicos o centralizados no funcionan bien, ¿no? Y ahogan la creatividad de las bases. Pues poner un poco a finales de los años 60 en el Reino Unido. Y lo que era la NSA de entonces, en los cuarteles generales del cuartel general de comunicaciones de los británicos. Pues ahí había un oscuro funcionario, James Ellis, que él llegó a desarrollar algo muy parecido a lo que conocemos como, a lo que hicieron Diffie Hellman, ¿no? Dividir la clave en dos. Y poco tiempo después, dos funcionarios que vieron su trabajo, Cooks y Williamson, desarrollaron un algoritmo similar al que habían hecho RSA, el algoritmo RSA de los tres, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y lo llamaron el cifrado no secreto. ¿Qué ocurrió? Que como era una entidad militar muy jerárquica, el superior que tenían no lo vio, ¿sabes? Dijo, bueno, esto no sirve para nada y lo metió en un cajón. Y claro, es decir, estando en una entidad militarizada, no podían exponerse a publicarlos porque podían ir a prisión. Lo que os quiero decir con esto es que los británicos tuvieron la industria que se desarrolló en torno a la criptografía antes que los americanos, ¿no? Pero los americanos trabajaron, podemos verlo de una forma muy distinta, compartiendo lo que hicieron Wifi Hellman, el trío Rives, Amir Adelman, y en cambio los británicos, como una estructura muy jerarquizada, militarizada, si el jefe de estos no lo vio, lo metió en un cajón, ¿no? Y de estos no se... Pues nada, pues trascendió, yo creo que fue en los años 80, ¿no? Cuando Ellis escribió un artículo, pues un poco reivindicando, dijo que él lo había hecho. Y luego, nada, estos... Y luego otra gente muy importante, yo creo que en toda esta historia, ¿no? Que van a ser en la filosofía subyacente a lo que ha sido Bitcoin, el hacktivismo y los cyberpunk, ¿no? Son movimientos que tienen un poco sus motivaciones, pues os lo pongo, lo podéis leer, ¿no? Facilitar una comunicación segura entre personas, fomentar esa libertad de expresión y crítica sin medio a la represalia, utilizando para ello el anonimato, utilizar la tecnología en beneficio de la humanidad. Y el más famoso de los hacktivistas es The Mentor y su manuscrito La conciencia de un hacker, ¿no? Donde él trata de justificar por qué es un hacker, ¿no? Y se puede resumir en esa última frase y dice, sí, soy un criminal y mi crimen es la curiosidad. Y el manuscrito es real, lo tuvo que escribir a lápiz y papel porque estaba encarcelado y no tenía acceso a ordenador. Y de ellos pasamos, pues yo creo, a la figura más importante, ¿no? Después, que es donde se ha ido congregando todo este maravilloso mundo, ¿no? Que son los cyberpunks herederos un poco. Os decía yo, al principio, os acordáis que iba a ser una guerra entre la NSA y unos visionarios, ¿no? Durante 40 años para que ese péndulo en torno a la criptografía que estaba muy centralizada, pasara de forma muy descentralizada. Y ahí tenés a parte de los responsables, Gilmore, Capor, Barlow, ¿no? Que crearon la Electronic Frontier Foundation y lo que hacían era un poco organizarse, ¿no? Tenían la idea muy clara de que querían la libertad de expresión, utilizar la criptografía y entonces, pues se organizaban, pues por ejemplo, no sé, buscaban a lo largo de todas esas escuelas públicas y bibliotecas de Estados Unidos libros de criptografía desarrollando un software de búsqueda cuando lo encontraban iban corriendo a esa localidad, fotografiaban el libro y lo difundían. Y porque se daban situaciones a veces tan absurdas y tan ridículas que para el gobierno de Estados Unidos sacar del país tratados criptográficos lo ponía a la misma altura que si sacaras, por ejemplo, el mapa o los planos de un detonador nuclear, ¿no? O sea, fijaros lo importante que era para los Estados Unidos mantener la criptografía un poco muy centralizada en cuestiones de Estado, ¿no? Y luego tenemos pues otros, este es Phil Ciberman que desarrolló el PGP, el Pretty Good Privacy, que utilizando pues las claves públicas y privadas y esto desarrolló también un sistema para encriptar nuestros e-mails. En esa primera versión que lanzó y la lanzó en Internet para que todo el mundo pudiera hacerse, luego se lanzó una segunda donde ya participó mucha más gente en colaboración con él para mejorarlo, ¿no? O sea, que se iba creando un poco esa comunidad. Y luego podemos ver que en el 92, en una de estas reuniones de la Electronic Frontier Foundation, surge uno de los textos también más conocidos, ¿no? Aunque son interesantes de leer para conocer lo que es el movimiento Cyberpunk, ¿no? Que es el manifiesto cripto-anarquista de Tim May, que vamos, con esas palabras de mundo, levántate, no tienes nada más que perder, salvo las alambradas. Y luego esto es una cadena que se sigue haciendo, ¿no? Ya se iba generando esa estructura previa, esos círculos que hablábamos un poco antes, ¿no? En torno a la criptografía, la privacidad de las personas. Y otro punto importante creo que es lo que hicieron en el 93 cuatro estudiantes, estos que cito, Atkins, Graff, Leyland y Lengstrand, ¿no? Que por primera vez ellos logran, o sea, lo que hacen es juntar la capacidad de cómputo de más de 1.600 ordenadores y poner a trabajar a todos esos ordenadores al mismo tiempo para tratar de desencriptar, ¿os acordáis? Que se había dicho que en el 76 el trío RSA había encriptado una frase en una revista y ofrecían una recompensa. Pues la idea de estos de juntar ordenadores dio su fruto, ¿no? Y lograron desencriptarlos y esta es una frase de Magic Wordshard Screaming Offerage, que es algo así como las palabras mágicas son un quebrantahuesos aprensivo, ¿no? Que es otra de las fases míticas del mundo de la criptografía, que es lo que consiguieron estos cuatro estudiantes, ¿no? Y por eso pongo el dibujo un poco del pez, ¿no? Si un pez grande se puede comer a pequeñitos, pero si tú juntas muchos ordenadores distintos con pequeña capacidad de cómputo y los pones a trabajar todos juntos, pues a lo mejor sí que te puedes comer al pez grande. Y luego otro de los personajes fundamentales, ¿no? Y yo creo que lo sucedió en... Es Halfine. Halfine además es una figura muy, muy relevante. Es la primera persona en la que Satoshi Nakamoto le hace una transacción en bitcoins, ¿no? Y él ya antes pues había propuesto, por ejemplo, el hackeo del navegador Netscape y lo consiguió gracias a un estudiante francés que trabajaba para administración pública y que en un fin de semana pues puso los ordenadores del Estado a trabajar para hackear Netscape y lo logró. Lo que pasa es que puso en evidencia algo muy interesante y es que Netscape, que era por entonces pues el navegador, ¿no? Que había... Se defendió diciendo que es verdad que en Europa le habían hackeado la seguridad pero que eso no hubiera podido ser posible en Estados Unidos porque en Europa tenía una encriptación de 40 bits frente a los 128 que utilizaba en Estados Unidos y eso genera un poco de debate, ¿no? También a los europeos, joder, ¿y por qué vosotros tenéis una encriptación más fuerte que la nuestra? ¿no? Y bueno, y ahí también es como también pues se va desarrollando un poco la industria, ¿no? Es decir, que... Sí, que la encriptación es importante para todo el mundo, ¿no? Y luego pues mira, cito, se podrían citar muchos más, claro, pero bueno, estos también me interesan, David Chaun y su DigiCast, otro Cyberpunk, pero lo pongo también porque él hacía, hizo experimentos, otra de las cosas que fomentaban mucho los Cyberpunk, era un poco la idea de un dinero soberano, ¿no? Por encima de los estados y Chaun pues trató de hacerlo en 1990 con DigiCast. También es el responsable de la criptografía de firmas ciegas para votaciones, pero bueno, no tuvo éxito y quebró en el 98 su proyecto por dos motivos que os los diré un poquito más adelante. Adam Back y su Hashcash que era una forma que él había impulsado que luego lo incorporará Satoshi Nakamoto, su idea, ¿no? Que era una forma para evitar el spam con los e-mails, era pues imaginaros vosotros para enviar un e-mail que tu ordenador tendría que hacer una pequeña operación matemática y si envías un e-mail o 8 o 10 no pasa nada porque lo puedes resolver en cuestión de segundos, ahora, si lo que quieres es espanear una red y te mandas 15.000 e-mail, pues entonces tu ordenador tendría que hacer unos cálculos de estar pues cuatro horas pensando y tal, ¿no? Y entonces ese concepto que nos impuso para el Hashcash, para los correos electrónicos, sí que era una idea muy interesante. Nick Szabo también experimentó con BitBoy, a Szabo que es jurista, es jurista, criptógrafo, desarrollador, él esboza en los años 90, en el 97, el concepto de los smart contracts o wait day, ¿no? con B-money. Pero bueno, fueron antecedentes, por así podíamos decirlo, a Bitcoin, no tuvieron éxito, cada uno aportó una cosa distinta, pero vemos que también una de las motivaciones del movimiento Cyberpunk era crear este dinero. Y entonces, ¿por qué tiene éxito Bitcoin y no sus antecesores? Pues primero lo pongo aquí, yo creo que además que es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, hace años cuando hablábamos de estas cosas y decías, ¿no? Pues se ha creado una cosa nueva que es disruptiva, es desentrizada, que es Bitcoin, dice, ¿y eso de quién lo ha creado? Decía Satoshi Nakamoto, pues suscitabas, claro, muchas risas entre las personas que las comentabas y no niego que fuera gracioso, ¿no? Que alguien que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es y tal, ha inventado un dinero, ¿cómo vas a fiarte tú de eso, ¿no? Pero hay que ser conscientes, por eso os he contado un poco toda la historia anterior, ¿no? Porque creo que son cosas muy importantes para trasladar esta idea, es decir, Bitcoin no surge porque de la noche al día un tío se levantara de la cama y dijera, joder, me voy a inventar una moneda, no, es fruto, como hemos visto, de más de 40 años de investigaciones, ¿no? O sea, coge la clave, la criptografía de clave pública, de Easy Hellman, los algoritmos y las funciones unidireccionales, los árboles de Merkel, es decir, que coge el trabajo de gente muy brillante que había estado durante más de 30 años, 40 años, con este tipo de ideas y creo que ese es el mérito extraordinario de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que en sí mismo no inventa nada pero sí que coge muchos elementos que ya habían sido inventados y los condensa, los junta de una forma mágica en lo que conocemos como cadena de bloques, ¿no? Y con tecnologías pues ya existentes como eran las redes peer-to-peer, lo pongo ahí, un poquito de teoría de juegos, condensado, pues eso, aprender las lecciones del pasado. Esto lo pongo también por lo que os decía de Chao, ¿no? ¿Por qué fracasó también Digicast de Chao? Pues básicamente por dos motivos, ¿no? Desde mi punto de vista. Uno es que Chao se centró mucho en los grandes bancos y corporaciones, ¿no? Él pensaba que su moneda digital iba a tener éxito, pero para los grandes bancos e incorporaciones. Y es cierto que en el momento, por aquí, por los años 90, sí que parecía que el dinero en efectivo se iba a perder y que íbamos a ir a un dinero electrónico. Y por otro lado, también tenía un problema, que no era un software libre, era privativo. Entonces, claro, si tú no puedes acceder a las entrañas del software, no te puedes fiar de un dinero, ¿no? No puede haber que haya errores de programación, que haya puertas traseras y demás. Esas dos cosas las aprende Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto apuesta por la comunidad y diseña Bitcoin y la hace crecer en la comunidad, ¿no? Pensando, dice que, oye, si ya tendremos éxito y se desarrolla en la comunidad, ya vendrán después los bancos y las grandes corporaciones a interesarse por nuestro proyecto, por nuestra idea, ¿no? Pero vamos a fomentar una comunidad de base primero. Y segundo, y lo más importante, o sea, Bitcoin es un regalo, viene del software libre y Satoshi puso la licencia MIT más permisiva para que cualquiera de nosotros pudiera coger ese código, repartirlo, retocarlo, comercializarlo, es decir, lo que es en sí mismo el software libre, ¿no? Que es una filosofía maravillosa y que es la que ha hecho capaz el Bitcoin y toda esta industria de blockchain. Y ahí os pongo un poco lo que a mi juicio es lo más importante de una blockchain, ¿no? Las tres patas que la sustentan. Por un dado, son los desarrolladores, ¿no? Que es esa gente de inmenso talento y a nivel global que están constantemente mejorando el protocolo y el código y eso vemos que en Bitcoin hay gente de mucho talento, ¿no? Y que se han ido haciendo propuestas e innovaciones. Mira, un ejemplo es Seguid, ¿no? No sé si os acordáis cuando el problema de la escalabilidad que todos sabíamos que existía, es decir, que en Bitcoin tú no, es decir, siendo el bloque de un mega, te pasaba siete transacciones por segundo mientras Visa te hace 56.000. Entonces, no podías competir, ¿no? Es decir, eso era algo que se sabía que era un problema. Pero por eso os digo que lo que es fascinante el software libre es que hay ideas, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue el fork que hubo el 1 de agosto del año pasado, del 17, que como no hubo un acuerdo, pues unos optaron por hacer los bloques más grandes y otros optaron, la mayoría, por desarrollar capas por encima del protocolo de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, Seguid os lo ponía de ejemplo, porque fijaros que lo desarrollaron para Bitcoin sus desarrolladores, no hubo un acuerdo, no se implementaba y otras monedas como Litecoin o no sé qué otra, bueno, y alguna otra, dijeron, esto es fantástico, lo incorporamos en nuestros protocolos, ¿no? Oye, de la misma forma, pues yo creo que no habrá ningún problema si en el futuro otras blockchains desarrollar una cosa fantástica y a los desarrolles y a la comunidad de Bitcoin les gustan, pues lo podrían incorporar siempre que te vinieran, ¿verdad? del mundo del software libre. Luego tienes los mineros, la fortaleza que le da a la blockchain de Bitcoin, ¿no? O sea, yo creo al final cuál es el valor de una blockchain, que sea inmutable, que no la puedas atacar, ¿no? Que sea muy complicado y en eso también pues es la otra pata y la más importante al final y fundamental es la comunidad de usuarios que la sustenta y creo que en las tres cosas a día de hoy pues Bitcoin está mucho mejor que cuando estaba en 2009 recién nacido o incluso también, ¿no? Porque mucha gente yo creo que cae en el error de mirar exclusivamente el precio y fijarse en el precio y no ver un poco más allá de lo que realmente es Bitcoin, ¿no? Que al final es una criatura si es que no llevamos más de 10 años con ello, ¿no? Pero si comparamos los precios del 2017 y cómo está hoy pues incluso en estas tres patas está mejor, ¿no? Aunque de precio sea, no esté igual, ¿no? O sea, bueno, a mí yo creo que son tres cosas que yo sí que las miro porque me parecen interesantes y ahí es como llegamos al final, al white paper de Satoshi Nakamoto que lo publica en un foro criptográfico el 31 de octubre del 2008 y yo, bueno, son de esos textos que también recomiendo son siete o nueve páginas en función del del formato que lo descargué pero bueno, es un texto que explica muy bien y que demuestra muchos conocimientos en distintas áreas y ahí lo lanza para ver si había interesado si FINE que es el que pongo pues es uno de ellos, ¿no? Luego hablaré un poco de FINE y es lo que explica un sistema de pago entre pares peer-to-peer sin intermediarios y quién es Satoshi Nakamoto pues nadie sabe quién es es lo que os decía yo antes ¿os acordáis cuando hablábamos un poco de los pilares de la descentralización? de lo importante que es la figura del catalizador pues Satoshi Nakamoto entrega el white paper lo desarrolla con oye, hacer sugerencias tal y en un momento dado desaparece ¿no? en abril del 2011 borra su dirección y desaparece sin dar mayores explicaciones también en aquella época había surgido vamos Gavin le había comentado y tal que una agencia de seguridad relacionada con la FIA había llamado Gavin Anderson para que les explicara que era Bitcoin y cómo funcionaba ¿no? entonces probablemente también eso para Satoshi dijo bueno pongo aquí lo que le pasó a Bernard Borknothaus que en el 98 también quiso sacar un dólar restaurado en plata y acabó encarcelado ¿no? o sea que con cuestiones monetarias no puedes jugar mucho porque tal y luego pues tenéis diferentes frases de Satoshi que las podéis ver ¿no? yo creo que una de las cosas más fascinantes de todo esto es que somos contemporáneos somos contemporáneos a todo esto ¿no? podéis ver las frases que decía Satoshi en Bitcoin Talk y demás una de las cosas que las podéis ver en la comunidad española en Blockchain España pues un grupo de voluntarios tradujimos también el libro de Phil Campaign el libro de Satoshi donde él venía a recoger muchas de las propuestas de Satoshi Nakamoto esos e-mails las respuestas que había ¿no? y no estaba en español y como también apostamos mucho porque oye por hacer cosas en español ¿no? que creo que en España en Latinoamérica tenemos una oportunidad maravillosa para liderar un poco esta tecnología en torno a Blockchain pues dijimos oye pues mira y entonces seis o siete nos apuntamos y traducimos el texto y lo tenéis vamos gratuito por si queréis verlo ¿no? y me parece un libro interesante ¿no? porque ves muchas de las problemáticas que hay ahora pues como como se suscitaban entonces y las respuestas que tiene Satoshi o sea creo que una de las cosas más fascinantes es que todos nosotros somos contemporáneos a esto es decir que puedes seguir a muchos de los protagonistas por las redes sociales o interactuar con ellos probablemente 50 o 60 años todas estas fuentes primarias hayan fallecido ¿no? y la gente tenga que buscar fuentes indirectas o lo que sea hoy por hoy no hoy por hoy todos podemos participar y nada el bloque Génesis surge el 3 de enero y pone Satoshi la bueno la portada de The Times de aquel día ¿no? con doble intención uno para demostrar que será el bloque Génesis que surge ese día y que antes no había nada y segundo porque os decía un poco también en la filosofía de los cyberpunk crear un dinero soberano por encima de los estados ¿no? y te habla ahí acordaros de la crisis 2008-2009 los rescates a los bancos pues pone me hizo el otro día vamos un amigo si os fijáis que me pareció súper bueno muy interesante si os fijáis encima de donde pone Israel prepares to change tanks arriba en azul pone una frase que es algo así como hoy puedes empezar a recibir tus tokens ¿no? que se referían pues nada a una cosa supongo de una cosa comercial del periódico pero digo joder si alguien hubiera sabido interpretar el mensaje en aquel momento ¿no? start collecting tokens today que son de esas cosas graciosas y básicamente pues bueno si nosotros miramos un poco qué es Bitcoin o qué es lo que se quería hacer y vemos las características que se le asocian al dinero comida de cuenta intercambio de valor reserva de valor y las características pues vemos un poco como Bitcoin lo ha optimizado ¿no? imaginaros en tiempos del Pony Express ¿no? cuando el transporte era en caballo corriendo y ahí manejaban dólares dólares en las manos y es verdad que que ha evolucionado un poco el dinero tenemos tarjetas de crédito dinero electrónico y tal y cual ¿no? el transporte ha ido mucho más allá tenemos aviones a reacción y entonces a lo mejor el dinero no había evolucionado ¿no? o sea no se había optimizado tanto el concepto de dinero y como lo ha hecho Bitcoin ¿no? y entonces veis un poco ahí pues las características del dinero y como Bitcoin ha ido un poco optimizándolas ¿no? comparado con el euro y con el oro también es curioso ¿no? a partir de la en Bretton Woods 1944 en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial se llega a un acuerdo de que bueno el dólar sería la moneda de reserva internacional y estaría ¿verdad? respaldada por oro a 35 dólares la onza y entonces todos los países utilizarían dólares para el comercio internacional y podrían ir en cualquier momento a la FED y cambiar esos dólares por oro pero en el 71 la administración Nixon por la inflación la guerra del bienestar tal y cual canceló temporalmente esa conversión aunque aún seguimos con el Banco Mundial y el FMI que son estructuras que nacieron en Bretton Woods ¿no? y entonces el dólar no está respaldado por oro y veíamos ahí pues el oro el dinero fiat y el Bitcoin las características y luego bueno pues hablar un poquito también de software libre ¿no? que creo que es algo impresionante creo que yo lo he descubierto gracias a Bitcoin normalmente es el paso al revés tú descubres el software libre o si lo has conocido es mucho más sencillo llegar a Bitcoin ¿no? a mí me ha pasado un poco al contrario y los que no los conozcáis y hayáis conocido primero Bitcoin pues también echar un vistazo porque es lo que ha posibilitado todo este mundo nuevo y para finalizar una cosa de un post de Jormo Negro que lo publicó en agosto de 2016 ¿no? para que veáis un poco lo reciente que es todo esto no insistir en que esto no ha hecho más que empezar ¿no? entre el internet de la información y el internet del valor y un poco ver lo que Bitcoin puede ser de mayor o quiere ser de mayor pero que a día de hoy tiene todas las posibilidades abiertas que dice que si en el internet de la información que es la web que conocemos pues sobre el protocolo TCIP que es el que se sustenta no ha conseguido ningún valor en sí mismo y que todas las aplicaciones que se han construido sobre ese protocolo pues Facebook Amazon Google se han llevado la riqueza por así decirlo a lo mejor en el internet el valor ¿no? que es el que nos proporciona la tecnología blockchain puede suceder al revés ¿no? el protocolo donde se construían esas aplicaciones también tenga un valor ¿no? además de las propias aplicaciones en sí mismo y es bueno lo podéis encontrar por ahí el FAT Protocols de Joe Monegro bueno que me va a ser un texto muy interesante y nada vamos a dejar un ratillo por si tenéis algunas preguntas y comentamos y nada animaros mucho también ¿no? o sea hace tiempo es verdad que a lo mejor no había tanta literatura pero ahora sí que hay literatura y tenéis posibilidades también de meteros en grupos de Telegram interactuar en las redes sociales o en foros que se están haciendo y aprender o a ocurrir en meetups ¿no? yo creo que los meetups también son una herramienta fantástica para compartir experiencias y conocimientos entre todos ¿no? e ir generando un poquito pues comunidad porque al final yo creo que es imposible enamorarte de lo que no conoces ¿no? y lo que tenemos que dar un poco entre todos es la posibilidad de la gente es que conozcas qué es Bitcoin que es lo que propone y de dónde viene ¿no? y luego tú ya elijas ¿no? pero por lo menos dará esa oportunidad y venga y lo dejamos así por ahora y si tenéis alguna pregunta pues encantado de contestárosla ¿os parece? ahora me oyes ahora te oigo muchas gracias te decía Inigo efectivamente pasamos al turno de preguntas mira podéis hacerla de dos formas si queréis levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro no se ve la webcam solo es el micro entonces os animo a que ahora que tenéis aquí a Inigo a mano pues exacto aquí tengo una mano levantada de Julio Bolívar a ver Julio te voy a abrir el micro hola Julio hola Julio te ha abierto el micro pero no te escucho hola hola vale no le escucho a Julio Julio si quieres trata de arreglar el micro y me vuelves a levantar la mano cuando lo hayas probado levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro si no tenéis micro pues me pasáis la pregunta por el chat aunque siempre preferimos escucharos directamente ya sabéis levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar bueno una pregunta te voy a hacer una pregunta te voy a hacer Inigo con respecto a Bitcoin y a Blockchain ahora mismo por ejemplo en España en qué tipo de proyectos o áreas está utilizando más estamos digamos en la parte financiera de banca o de pagos exclusivamente ¿cuáles son un poco los usos que tú estás viendo más ahora mismo reales en la economía real por así decirlo de Blockchain pues hombre no la verdad aún no tenemos una aplicación de Blockchain que haya sido disruptiva o esa aquí le da aplicación que haya podido traer a nivel global es verdad que estamos todos un poco experimentando y que la banca ha sido la primera que se ha posicionado pues en España tienes la confederación de cajas de ahorro el Santander el BBVA que sí que han visto que la tecnología Blockchain les puede optimizar muchos procedimientos las Blockchains públicas y entonces sí que son los primeros hay un consorcio nacional que lo forma Alastria donde están distintas empresas un poco para ver o juguetear más bien pero sí que es verdad que aún no tenemos esas primeras aplicaciones yo creo que la primera industria que se ha generado en torno a Blockchain ha sido la minería que ha sido extraordinaria y el siguiente modelo de uso que se ha demostrado joder pues un gran negocio han sido los los Exchange por así decirlo pero luego a margen de eso en España sí que están surgiendo distintas startups yo por ejemplo colaboro en una que es Ethic Hub que lo tenéis ahí en Telegram que lo que queremos hacer es dirrumbir el crow lending y financiar a esos agricultores desbancarizados pobres que por estar desbancarizados pues a lo mejor se ven sujetos a tener que cobrar unos intereses altísimos del 100% anual porque solo pueden disponer del dinero en efectivo que hay en sus comunidades y entonces lo que Blockchain nos puede proporcionar es ese peer-to-peer ese puente entre dos mundos que les podamos prestar a ellos que ellos tengan una rentabilidad mejor de lo que encuentres pero que por otro lado ellos ya no tengan que pagar intereses tan altos o sea yo creo que lo fascinante también de la tecnología es que nos brinda la posibilidad de generar impactos positivos y abordar muchas cuestiones de otra forma eliminando intermediarios que no aporten a la cadena de valor y eliminando la confianza en terceros entes aquí Luis nos hace una pregunta una consulta dice a ver él está en la en la industria manufacturera en fabricación dice el Blockchain tiene podría tener usos en la industria de manufactura bueno las características de Blockchain me parece una tecnología muy transversal que como te decía puede ser en banca en seguros en administraciones públicas o en el tercer sector y básicamente cuáles son un poco las características que nos está dando la transparencia la trazabilidad de las cosas entonces por ejemplo se están haciendo en la cadena de valor ver que desde el lugar de origen hasta que llega al consumidor el producto final pues que que ha habido una cadena o sea que no se ha perdido por el camino de información y que podamos tener una trazabilidad cierta y eso puede fomentar pues también las buenas prácticas del comercio justo o el comercio o sea que elimines esas malas prácticas la trazabilidad que va desde desde la explotación o la generación de un recurso hasta el consumidor final la transparencia o sea yo creo que al final si conoces un poco blockchain las características que tiene una de las cosas fascinantes que ocurre es que a medida que lo conoces incorporas el conocimiento previo que tienes en tu trabajo y tú mismo vas viendo dónde puedes incorporar blockchain a mí una de las cosas que yo en 2000 uno de los mitas más antiguos que había en Madrid en el 2013 que es el que yo empecé a conocer gente que lo organizó Luis Carlos García y una cosa que me fascinó es que los que había ahí cada uno veníamos de un mundo distinto yo venía de organizaciones del tercer sector este era informático el otro era abogado y me di cuenta de lo transversal que era que todos habíamos identificado muy bien cómo en nuestro trabajo en nuestros quehaceres diarios podíamos incorporar y optimizar muchísimos conocimientos con la tecnología blockchain ok aquí Julio Bolívar me dice Íñigo dice Íñigo dijo que anteriormente que el dólar estaba siendo respaldado por el oro Venezuela intenta hacer lo mismo incluso con lo del petróleo dónde está entonces la ilegalidad en Venezuela y por qué no fue en Estados Unidos porque no no entiendo bien Julio lo que me tratas de decir o no lo he oído bien dice mi pregunta es respecto a la legalidad del bitcoin ese tremendo problemón que tiene Venezuela respecto al petro Íñigo dijo que anteriormente el dólar estaba siendo respaldado por el oro bueno no sé si bueno sí eso está claro es evidente en Bretton Walsh igual a ese acuerdo que era lo que comentamos que dejó hacerse yo creo que lo del petro también lo que hay que ser consciente es decir yo pongo el modelo de bitcoin que es el que me parece el modelo que es descentralizado que todos tenemos muy claro cuál es la oferta monetaria que no va a haber más de 21 millones de bitcoin que se generan cada 10 minutos los bloques que al principio eran 50 cada 4 años se divide a la mitad 25 ahora estamos en 2 y medio es decir tú sí que conoces muy bien las características luego puedes juguetear y hacer pero si no tienes un poco el petro te hablo de otras monedas nacionales si tú tienes una política desconozco la verdad es que sé lo que se quiere hacer con el petro pero no sé muy bien cómo funciona pero pongo por ejemplo y desconozco si es el petro si la política de emisión de petros no sabemos todos los usuarios cómo funciona si el código no lo podemos ver si no es software libre pues poco o nada tiene que ver con lo que es con lo que es bitcoin evidentemente pero bueno tengo que decir que petro no es una moneda que me haya llamado la atención y no la he seguido y no sabría escudriñarte pues todas las características que tiene ok me preguntan por aquí qué perfiles si sabes sobre los perfiles técnicos digamos a la hora de de aplicar blockchain y bitcoin a aplicaciones corporativas si sabes de algún tipo de perfil que se se pida más o se necesite más a la hora de desarrollar aplicaciones con con blockchain por ejemplo ciberseguridad entiendo sí claro aquí tienes muchos perfiles yo creo que es un poco lo que te decía un perfil muy demandado evidentemente son los que saben programar sobre blockchain esos desarrolladores yo no tengo ni idea de programación yo soy de letra soy licenciado en derecho y máster en periodismo y entonces sí que el que sabe programar y saber programar bien es un perfil pero más allá de los programadores existe un mundo inmenso yo creo que lo maravilloso de blockchain de bitcoin es que has trascendido a ese micromundo que eran de programadores o de criptografía y que ya va mucho más allá y entonces tienes todo tipo de perfiles pues tienes gente que ha estado invirtiendo en banca o en acciones y entonces ven las criptomonedas también como una posibilidad de diversificar a los abogados a los abogados también ahora con todas las regulaciones los smart contracts las posibilidades que tiene cuál es el punto de vista del regulador pues también van a estar muy involucrados sin necesidad de ser desarrolladores pues en marketing comunicación es decir yo es un poco lo que os decía antes si a los conocimientos previos que tú tienes laboralmente le incorporas muy bien el conocimiento de la tecnología blockchain tienes un plus añadido extraordinario porque tú mismo vas a identificar como en tu mismo puesto de trabajo puedes optimizar muchos procedimientos con el uso de esta tecnología y vas a poder identificar oportunidades que quien tenga tus mismos conocimientos laborales pero de esta tecnología de blockchain no vas a ser capaz de verlo bueno y por último había una pregunta por aquí que tiene relación un poco con lo que hemos comentado con lo que acabamos de comentar que es digamos ¿cómo recomendarías a alguien que no no tiene en fin que a lo mejor solo ha escuchado blockchain pues lo que ha visto un poquito los periódicos ¿no? ¿cómo puede acercarse a blockchain desde diferentes puntos de vista entiendo para sacarle partido para generar nuevas oportunidades de negocio para completar lo que está haciendo ahora mismo ¿no? como has dicho pues un abogado por ejemplo ¿no? o la gente que hace trabaja en la cadena de suministro para habitualmente ¿cómo por dónde recomiendas tú empezar? sí pues mira yo creo vamos mi experiencia personal también ¿no? ya es cierto que al principio no había casi literatura y tenías que buscar pues en foros muy marginales creo que los foros tienes Bitcoin Talk por ejemplo que es un foro el foro de blockchain España Telegram es una herramienta también maravillosa que gente aporta mucho valor y luego también los meetups ¿no? creo que encontrar con otra gente en tu comunidad ¿sabes? en tu ciudad quedar con ellos hablar de la tecnología intercambiar pareceres es algo que también que es muy positivo y entonces yo yo aconsejaría un poco eso también bueno mira si te quieres hacer grande está mal que lo diga pero el libro que hicimos también nosotros un poco lo hacíamos un poco pues para hacer algo en español ¿no? que nos daba mucha rabia que todo estuviera en inglés pues ha tenido mucho éxito va por siete ediciones también entonces este que está volviendo aquí ¿no? Sí pero mira lo más importante creo que es lo que estás demostrando ahora es decir yo ya personalmente no pierdo un segundo con nadie que no me demuestra un pelín de interés y curiosidad y creo que los que estáis aquí hoy sí que estáis demostrando ese interés y curiosidad mínimo e imprescindible y necesario para aprender que es blockchain la descentralización en las posibilidades que tiene Bitcoin y creo que ese paso es el fundamental y es el que has dado y a partir de ahí pues un poco interactuar en redes sociales a mí me localizáis también en Twitter y bueno los pongo ahí decir en LinkedIn o lo que sea ¿no? pero bueno o sea que hoy afortunadamente hay más lo que pasa es que sí que es verdad que hay que discernir la información y por eso yo cuando os he hablado de esto os he hablado un poco también de los orígenes del movimiento Cyberpunk de Bitcoin porque a mí me apena un poco la gente que se mete en esto exclusivamente al calor de me voy a hacer millonario y esto va a subir ¿no? que en estos últimos años hemos tenido un hype y digo joder sois carne de cañón ¿no? o sea algún amigo mío que yo le hablaba a Bitcoin no me hacía ni casa y me venía el otro día y me decía voy a invertir ahí no sé dónde y le digo tío eres carne de cañón o sea si no sabes cómo funciona que es la descentralización si tiene sentido no aplicar pues te vas a dejar llevar un poco por la inercia y a lo mejor vas a perder dinero ¿no? entonces yo creo que es formarse de entender muy bien y sobre todo si tú entiendes muy bien cómo funciona Bitcoin entenderás muy bien otras propuestas similares u otras propuestas ¿no? Bitcoin ha sido la primera es la más potente a día de hoy y puedes aprender muy bien cómo funciona y luego opinar sobre otras ¿no? y nada pues es un poco el consejo que te doy fantástico oye Iigo pues muchísimas gracias por tu explicación y bueno nos has dejado ahí con las ganas ¿no? de meternos en el tema de blockchain muchísimas gracias espero que te podamos ver por aquí en próximas ocasiones pues fantástico y mira si alguno de los que estáis aquí por lo menos os ha conseguido despertar un pelín de interés y la curiosidad os doy por satisfecho y nada muchas gracias por la invitación y nada pues hasta otra entonces muy bien Iigo y muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí recordaros estar atentos a TecnoWeb a próximos webinars de Devacademy y también relacionados con blockchain que estamos haciendo bastantes cosas y nada más yo desde San Cugat aquí al norte de Barcelona me despido de todos vosotros un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!